No me gusta que se le vea tan verde, pero si de aquí abajo, de aquí abajo. Ya, yo lo levanto. ¡Ah! Pobre maerita. ¡Chachafé! ¡Ah! 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 ¡Gracina! 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 ¿Tu bolsa? ¡Ah! ¿Qué vamos a echar aquí? ¡La leche! ¡La leche! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Dónde está tu bolsa! ¡Bye, bye! ¡Ay! ¡Excuse me! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cómo le da gusto! ¡Pontela! ¡Ponte tu bolsa! ¡Ponte tu bolsa! ¡Felicita! ¡Raciela! ¡Rolami! ¡Ja! ¡Ya se la ves caminando en la casa! ¡Suscríbete!